Saludos a mi mafia, que también ellos fueron creadores de que esto fuera y pudiera llegar a ser trending topic mundial. No nada más en Brasil, sé que fue trending topic en El Salvador, pero de verdad muchas, muchas gracias. Se los agradecemos muchísimo, es increíble el esfuerzo que han generado. Yo les mandé direct message a muchísimos clubs y pues todos nos apoyaron de manera increíble. Gracias por este trending topic, se los agradecemos infinitamente, yo estoy muy agradecido con el apoyo, de verdad, de verdad, no saben que agradecido estoy.